Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Hay que darle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado Dios. Uno pues tiene que darle gracias a Dios, porque Dios nos tiene con mucha bendición y con mucha salud. Como se pueden dar cuenta, acá pues estoy asando lo que es una rica gallina para una suscriptora que ha llegado a visitarnos, pues le preparé una sopa de gallina india. Ahorita pues aquí, como van a ver, la gallina pues bien chistosa, ¿verdad? Porque se está asando lo que es en el lavadero de la pila. Aquí está la pila, esta es la pila de acá de la casita de mi hermana. Y aquí pues tienen la gallina en el lavadero, porque el espacio pues es chiquito, ¿verdad? Y nos tiene que quedar rica esta gallina. ¿Con carbón, verdad, hermana? Sí. Ok. Miren, miren esta cocinita que cómoda es, con carbóncito, pero va a quedar muy riquísima, muy rica esta gallina. Ya les voy a ir a mostrar cómo ha quedado lo que es la parte de la sopa, ¿verdad? Acá pues tenemos lo que es el rico arroz, porque nosotros acostumbramos a ponerle pues arroz a la sopa de la gallina. Bueno, aquí tenemos lo que es la rica sopa de la gallina. Ya está pues con la verdurita y los menuditos de la gallina. Espero pues que les guste este contenido, ya que mis videos pues son de cocina, de baile, de cualquier cosita. Pues hay que hacer videos para subir, para tener a nuestros suscriptores felices y contentos y que pasen un momento divertidos. Ya cuando vengan pues de su trabajo, que vean un contenido más de Keiri, la diva de Morazán. Yo pues cuando ya vine, ya la sopa ya la habían puesto. Nomás yo vine con la verdura, solo para echarle la verdura. Pero esta sopa va a quedar bien rica, muy rica, riquísima. Desde la cocina de Keiri, la diva de Morazán. Yo como de costumbre, siempre me gustan los menudos. Aquí tenemos el pescuezo, yuca y el hígado. Pero ahí está la gallina también, presente porque ya la vamos a comer. Con esta reinita, mi hermana, mi sobrina. El esposo de mi hermana, y los niños de Gloria, y Gloria también. Esto para todos, tiene que ajustar pues la sopa. Cuando aquí se cocina, se cocina para todos. Ahí está pues el rico arroz que ha hecho reinita, ¿verdad? Ella pues siempre en la cocina de Keiri, muy pendiente. De mí, gracias a Dios, pues reinita es una gran mujer. Luchadora, ¿verdad? Ella pues no se ha de quejar de mí, primeramente a Dios. Que si un día pues yo ya no tengo mi canal o ya no trabajo, pues reinita no va a tener nada que decir de mí que yo fui malo. No, en ningún momento he sido malo yo con mis trabajadores. Si el trabajador que se ha ido es porque él ha querido irse de mi lado. ¿Sí o no, reinita? Ahí está la sopa. Ya lista y vamos a servirla para comer. Aquí tenemos pues, la rica gallina asadita. Hay que darle gracias a Dios por estos sagrados alimentos, ¿verdad? Tráemele agua para que se laven en un guacalito, por favor. Acá pues ya tenemos lo que es la rica sopa, ¿verdad? Ahí está la sopa con verduras, aguacate. Tenemos el pollito asado, tenemos las tortillitas, arrocito. Y ya pues, mi amorcito precioso como es, Ethel va a almorzar y luego pues nos vamos para un en vivo en el parque. Hoy vamos a tener mucha creatividad. Vamos a ver qué nos inventamos en el parque. Aquí tenemos los hermosos perritos de mi hermana. Gracias a Dios y gracias a Kélian, pues ellos ya están esterilizados, la gotita y Beethoven. Ellos están esterilizados. ¿Cómo está la sopa, Ethel? Está sabrosa. ¿Te gustaba? Este lleva sazón de Keir y la diva de Morazán. Tú sabes. Aunque dicen que no puedo cocinar, pero sí puedo. Y mucho, ¿eh? Dice, hay una que no le voy a dar. Vamos a ir dejando pues este pequeño contenido hasta acá. Como pueden ver, allá está la ciudad de San Salvador. A lo lejos, ¿verdad? Saludito para todos mis suscriptores. Un abrazo muy fuerte desde la distancia. Que Diosito me los bendiga. Me los tenga con mucha bendición. Y pues, que me los tenga con mucha salud. Con mucha salud ante todo, ¿verdad? Bendiciones para todos.